Quiero empezar por decir que el Partido Panamista reconoce como buena la voluntad política del Presidente de la República de poner este tema a debatir, pero hasta allí. Hay que entender que esta propuesta que ha presentado el Ejecutivo es una propuesta emborrador que debe ser sometida a la consulta, al debate y que ojalá sufra profundas transformaciones. Y ojalá que el Ejecutivo no se aferre a su propuesta y que tiene que ser lo que ha presentado o no es nada. Y yo quiero empezar por plantear algunos temas conceptuales, porque tal como dijo el profesor Jované, esta es una discusión que no solamente es una discusión de número, también hay un fuerte componente ideológico en el debate. Entre quienes están abogando por cuentas individuales y quienes abogamos por un sistema solidario. Entre quienes están planteando la tercerización de la institución y quienes estamos planteando una institución pública más eficiente. Y tenemos que decir que en la reforma del 2005 y en esta reforma, se está enfocando todo el debate y se quiere enfocar todo el debate en un elemento que es el de la sostenibilidad financiera. Pero cuando hablamos de seguridad social, hay que entender que hay tres componentes que deben ser evaluados y que son evaluados cuando hablamos de la salud de un sistema de seguridad social. Por supuesto que la sostenibilidad financiera es uno de ellos, pero también lo es la cobertura del sistema, también lo es la suficiencia de las prestaciones. Y el sistema que tenemos hoy en día, en la ley 51 del 2005, es deficitario en cuanto a sostenibilidad financiera, es insuficiente en cuanto a cobertura y lo es también en cuanto a la suficiencia de las prestaciones. ¿Cuál es la realidad de Panamá hoy en día? Tenemos un mercado laboral donde prácticamente uno de cada dos trabajadores está en informalidad. Hoy en día quienes llegan a edad de jubilación, uno de cada dos cumple con los requisitos de la ley vigente para poder jubilarse. Vamos a ver las cifras del 2020. En el 2020 habían 532 mil personas en edad de jubilación y 290 mil jubilados o pensionados, dentro de los cuales estaban los pensionados por riesgo profesional. Es decir, casi el 50% de los que llegaban a 57 años en el caso de las mujeres y a 62 años en el caso de los hombres no llegaban a cumplir las cuotas mínimas para poder jubilarse. Esa es la realidad del sistema actual. De esos que sí están jubilados, cifra del 2020 nuevamente, el 62% de los jubilados recibían una pensión por debajo del salario mínimo, por debajo de los 500 dólares, el 62% de los pensionados. Nosotros estamos hablando que en el 2020 había, 2019 perdón, cifras que daba en la caja en el 2020, había 1.4 millones de cotizantes activos a la caja y 1.8 millones de dependientes o beneficiarios del sistema. Vamos a lo de las cuentas individuales, que se introdujo en la reforma del 2005 y que trajo como resultado el inicio de la muerte del sistema de beneficio definido, sistema solidario. ¿Por qué? ¿El sistema solidario en qué se basa? Que quienes estamos cotizando hoy en día, por ponerlo de una manera simple, yo estoy cotizando para la jubilación de mi padre y mis hijos cotizarán para mi jubilación. Eso lo cortaron en el 2005 al crear el sistema de cuentas individuales, porque ahora yo estoy cotizando para los jubilados, pero nadie está cotizando para cuando yo me vaya a jubilar. Eso fue lo que pasó en el 2005 y que nos dice que salvaron el sistema. El sistema de cuentas individuales existe en 30 países en el mundo. No es la mayoría de los países. Y el único país desarrollado que tiene sistema de cuentas individuales es Suecia. Todos los demás tienen sistemas solidarios. Esos 30 países empezaron en el 81 con Chile, nosotros en el 2005, pero del 2005 para acá, 18 de esos 30 países han hecho reforma al sistema de cuentas individuales para incluir componentes solidarios. Incluso algunos lo han revertido del todo, como fue el caso de Argentina y de Bolivia. Esta propuesta que se está presentando ahora, contrario a lo que habla de solidaridad por todas partes, lo que hace es ampliar el programa de cuentas individuales. Porque todos aquellos hombres menores de 55 años y mujeres menores de 50 años, hoy en día, si están en el sistema de beneficio definido, sistema solidario, esta ley los pasa a cuentas individuales. Y eso significa, vamos al caso de Chile, que fue el primero que comenzó en el 81 y que es, por tanto, el que más, digamos, experiencia práctica nos puede dar. Hubo el llamado informe Bravo en el 2015, donde dijo que en Chile la tasa de reemplazo, o sea, lo que tú recibes de jubilación versus el salario promedio que recibías, estaba en promedio en el 15 por ciento en Chile. Y que lo único a lo que beneficiaba el sistema de cuentas individuales, era a hombres de áreas urbanas, de un alto salario y de estabilidad en el cargo. Eso es a lo que beneficiaba el sistema de cuentas individuales. Y si nos vamos a eso, eso no es la realidad de la mayoría de quienes cotizan en nuestro país. ¿Qué nosotros queremos mencionar como aspectos relevantes de esta reforma? Aumentan la edad de jubilación en tres años a todos los hombres de 55 años o menos y a todas las mujeres de 50 años o menos. Crean un fondo único solidario y abren la puerta para que una sola administradora privada pueda administrar todos los recursos de ese fondo. Tres, fusionan los dos sistemas actualmente existentes para crear lo que llaman un sistema único de capitalización con garantía solidaria que en realidad solo garantiza el beneficio definido para los hombres mayores de 55 y las mujeres mayores de 50 y a todos los demás los manda el sistema de cuentas individuales incluyendo algunos que hoy están bajo el sistema de beneficio definido. Cuatro, se afecta grandemente a los trabajadores independientes porque en vez de incentivarlos a cotizar, los coaccionan a hacerlo y en condiciones que son extremadamente onerosos. Cinco, se busca minimizar a la figura de los dependientes estableciendo criterios en la ley que por vía de reglamentación permitirán casi que desaparezcan las prestaciones que hoy en día reciben los dependientes. Seis, se fortalece la figura del director general concentrando en una sola persona mucha discrecionalidad. Siete, pasan 120 a los 65 a la Caja del Seguro Social ahora con el nombre de Pensión Básica Universal pero qué pasa si el Ejecutivo incumple con transferir los recursos a la Caja del Seguro Social como ya ha pasado en el pasado. Queda esta, la Caja del Seguro Social, teniendo que cargar con ese compromiso. Y ocho, crean una pensión garantizada solidaria que es el caramelito asegurando un mínimo de pensión que es inferior al salario mínimo y que en muchos casos apenas se cubrirá el 40% del mejor promedio salarial del asegurado lo que se conoce como la tasa de reemplazo. Hay muchas otras cosas más que pudiéramos plantear con respecto a este proyecto de ley y como lo mencionaba quien me antecedió en el uso de la palabra hay varios artículos en que le quitan competencia a la Junta Directiva para dárselo al director nacional. No es solamente en el artículo de la Junta Directiva hay varios otros donde omiten que se requiere la previa aprobación de la Junta Directiva para las decisiones del director general. Nosotros, más que oponernos a la figura en particular de quien es hoy en día el director general, creemos que es un mal precedente darle ese tipo de facultades discrecionales a una sola persona. Para que tengamos un solo ejemplo, el tema de traslados y créditos extraordinarios. La ley actual, todo debe pasar por la Junta Directiva. La reforma dice que por arriba de 3 millones debe pasar a la Junta Directiva. Si vamos al ministro de Economía y Finanzas, cualquier traslado de crédito tiene que pasar por la Comisión de Presupuestos, por arriba de 300 mil dólares, creo que es. Y acá el director de la Caja va a tener de 3 millones para arriba. A todas luces nos parece excesivo. Y yo quiero terminar señalando lo siguiente. Primero, como partido panameñista, la próxima semana nosotros vamos a entregarle dos documentos a la Comisión de Salud para su análisis. Uno, un documento de la Mesa Técnica de Salud con una serie de propuestas y recomendaciones. Y el otro, un documento que va a trabajar el equipo legal del partido con un análisis artículo por artículo del proyecto de ley que está en discusión. Pero yo quiero permitirme con el respeto de los miembros de la Comisión y habiendo sido miembro de esta Asamblea por 20 años, hacer una recomendación con respecto a la metodología del debate. Hace un año atrás se debatió aquí en la Asamblea el contrato minero. Y la comisión respectiva fue a todo el país, hicieron consultas en todo el país, pero a la hora de la votación fue un solo ramplanazo y no se escuchó a ninguno de los que recomendaron y participaron de las consultas. No vuelvan a cometer ese error. Y yo quiero, reitero, con todo respeto, recomendarles lo siguiente. En la resolución que he visto de la comisión se habla de que habrá una votación artículo por artículo, pero para el debate los diputados van a poder hablar una sola vez 30 minutos. Señores, este es el proyecto de ley. Tiene 91 páginas, 210 artículos y no trata solamente sobre el IBM. Aquí se aprueba prácticamente una nueva ley. No se coarten a ustedes mismos el derecho y la obligación que tienen de debatir este proyecto y de poder preguntarle a los proponentes del proyecto en detalle el porqué de cada una de las propuestas que se están haciendo aquí. Entonces, nuestra recomendación, hombre, lo ideal sería que fuera el debate y votación artículo por artículo, pero yo sé que 210 artículos quizás es excesivo, pero lo mínimo, lo mínimo, deberían ser cinco bloques en el primer debate para que haya la oportunidad de discutir temáticamente cada uno de los temas con la profundidad que los temas requieren. Y una vez terminadas las consultas y habiendo escuchado ustedes todas las opiniones y quienes van a participar de estas consultas, tanto aquí en la Asamblea como a nivel nacional, es importante que el gobierno nacional, el director de la Caja, el ministro de Salud y el ministro de Economía y Finanzas empiecen el primer debate explicando en detalle toda la propuesta, no solamente lo que ellos quieren explicar. Porque yo vi la presentación que hizo el director de la Caja, hizo la explicación de lo que ellos quieren explicar. Pero que hay que explicar todo el proyecto de ley. ¿Por qué se le están dando las facultades que se le están dando al director de la Caja del Seguro Social? ¿Por qué en el tema, por ejemplo, de las prestaciones de salud, se omite en el artículo a los dependientes? Hoy menciona asegurados y dependientes. En el nuevo artículo se quitan dependientes. ¿Por qué? ¿Por qué en el artículo segundo hablan de que el presupuesto de la Caja, que la Caja Autónoma por Constitución, el proyecto de presupuesto que presenta la Caja se debe incluir en el presupuesto general del Estado sin cambios? Por ahí incluyen en el artículo 2 una norma que dice aprobar su proyecto de presupuesto, el que será incorporado al proyecto de presupuesto general del Estado, y aquí incluyen que cumpla con la ley de responsabilidad fiscal. Y ellos mismos ponen entre paréntesis lo que limita la autonomía de la Caja del Seguro Social. Eso es inconstitucional. Ahí están reconociendo que esa propuesta es inconstitucional, pero la están incluyendo. ¿Me explico? ¿Por qué en el artículo tercero que establece los principios en los que se basa la administración de la Caja del Seguro Social eliminaron los principios de unidad, de integralidad, de equidad, de participación y de equilibrio financiero? ¿Por qué están eliminados? ¿Cuál es el sustento de por qué están eliminando esos artículos? Y así podría mencionar muchos otros más. Y yo quiero aquí hacer énfasis en que no nos podemos quedar en que la discusión es solamente el aumento de la edad de jubilación, lo cual el Partido Panamista en su directorio nacional aprobó oponerse al aumento de la edad de jubilación, sino también los otros temas que tienen que ver con el tema administrativo, el sistema de enfermedad y maternidad, y otros aspectos del sistema de invalidez, veje y muerte. ¿Por qué no mencionarlo? El sistema de riesgos profesionales que casi aquí, el programa de riesgos profesionales que aquí prácticamente no lo mencionan y lo ignoran. Muchas gracias. 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 Gracias.